Ya sabemos que para seguir captando clientes dentro de LinkedIn, nuestro perfil debe ser como nuestra página de venta. Ahora vamos a la sección de experiencia. Ojo, no poner el cargo que tú tienes. Lo que tienes que poner, sobre todo en el titular y las experiencias, tienes que poner lo que tú haces dentro de esa empresa y el nombre de la empresa. Pero atención, lo que tú haces, esto es realmente relevante para que tu potencial cliente sepa cómo tú le pudieras ayudar.